¡Cantemos con dos ojos, gran alegría, porque ya nació, Jesús y Mesías! ¡Cantemos con dos ojos, gran emoción, porque ya ha nacido el nuestro salvador! ¡Cantemos con dos ojos, gran emoción, porque ya nació, Jesús y Mesías! ¡Cantemos con dos ojos, gran emoción, porque ya ha nacido el nuestro salvador! ¡Cantemos con dos ojos, gran alegría, porque ya nació, Jesús y Mesías! ¡Cantemos con dos ojos, gran emoción, porque ya ha nacido nuestro salvador! ¡Cantemos con dos ojos, gran emoción, porque ya nació, Jesús y Mesías! ¡Cantemos con dos ojos, gran emoción, porque ya nació, Jesús y Mesías!